Música Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidos a esta primera temporada del magazine Pensamiento Global. Adscrito a la Facultad de Estudios a Distancia, el Programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Militar. Seguimos con nuestros invitados de la Fundación ProMujer y hoy vamos a hacer como el cierre con broche de oro de este capítulo importantísimo de políticas públicas. Hoy vamos a ver cómo se evalúan las políticas públicas desde la percepción que ellos tienen. Y para dar continuidad a nuestro proceso, vamos a hacer una breve presentación. Yo soy el profesor Douglas Molina. Entonces, arrancamos. Ok. Muy buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Giselle Cifantes, directora de la Fundación ProMujer. Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Nicolás Ruiz, politólogo de la Fundación ProMujer. Muy buenas tardes para todos y para todas. Angélica Contreras, coordinadora de procesos de la Fundación ProMujer. Bien. Y llegamos a una de las partes más importantes y quizás de mayor visibilidad, que es la evaluación de las políticas públicas. Entonces, cuéntanos, Giselle. Bueno, pues a ver, en ese tema creo que todos somos conscientes y quienes hemos trabajado en temas de políticas públicas o de planificación del territorio o en cualquier área del Estado, somos conscientes de que monitorear y evaluar políticas públicas pues no es fácil. De hecho, no hay muchos ejercicios de monitoreo y evaluación de políticas públicas a nivel nacional. No hay muchos. Hay algunos esfuerzos. Pero ahí te interrumpo brevemente. Quizás uno cuando está estudiando, nos le dicen que la parte de evaluación es de las más importantes. ¿Por qué tú dices que no hay visibilidad? Precisamente por eso. Porque por lo que hablábamos en el capítulo anterior o tal vez en el anterior, no sé, cuando decíamos cuando tú no tienes forma de hacer seguimiento o de medir el impacto de las políticas públicas, pues no es fácil. Y lo que veníamos construyendo en políticas públicas a nivel nacional eran políticas públicas planas que a lo sumo que llegaban era a logros, o sea, a obtener logros. Pero no nos planteaban metas de impacto claras, medibles, con indicadores claros y medibles. Y nosotros lo que planteamos dentro de nuestro modelo son metas de impacto con indicadores que permitan la medición. Entonces, nuestro modelo de monitoreo y evaluación parte de un plan completo. O sea, es un plan de monitoreo y evaluación. Ese plan de monitoreo y evaluación tiene una hoja de unidad de la política pública que desde ya te permite, de una, visibilizar qué tiene la política pública y hacia dónde va dirigida, qué garantía de derechos está garantizando y valga la redundancia. Debe existir de base un inventario de políticas públicas. Todos los entes territoriales, y nos hemos encontrado con entes territoriales que tienen 20, 30 políticas públicas y no las encuentran. No las encuentran porque se dedican a construir políticas públicas y esto estamos hablando desde la vida real. Entonces, digamos que los inventarios de políticas públicas actualizados y tener un sistema de políticas públicas actualizado y ojalá, como se tiene en el municipio de Cajicá, una oficina o una persona dedicada a la planeación estratégica sirve mucho en estos procesos para darles orden. La hoja de vida de políticas públicas, adicional a eso el plan de acción que te comentaba en el capítulo anterior, cómo más o menos funcionaba aliado al plan de desarrollo, pero debe haber un plan de monitoreo y evaluación. Y el plan de monitoreo y evaluación debe generar dos procesos o tres procesos de monitoreo y evaluación. Uno, de orden financiero, que es muy importante. Otro, de orden estadístico, que es el que nos permite saber si los impactos que estábamos pretendiendo desde nuestras metas de impacto planteadas se alcanzan o no. Y dos, lo que la comunidad percibe. Esto pues atiende al esquema de monitoreo y evaluación del bottom-up y el top-down. O sea, esto es clarísimo. Es llevar a la realidad lo que está escrito. Entonces, en ese sentido, cuando tú tienes, y volvamos al ejemplo de nuestros niños con desnutrición. En el capítulo pasado. En el capítulo pasado. Entonces, tú tienes tu meta de impacto, que es reducir de 5 a 0% el porcentaje de niños con desnutrición crónica, tal vez era lo que estábamos hablando, en un determinado ente territorial en los siguientes 10 años, supongamos. Para eso vas a realizar unas acciones. Pero resulta que tus acciones, tus 10 comedores infantiles, tus 100 economas preparadas, y toda la plata que te gastaste en el mercado, no sirvió para reducir ni siquiera a medio punto la desnutrición crónica de los niños. Entonces, esa plata, esos 7 mil millones de pesos que hablábamos en el capítulo pasado, que habías invertido en esos tres productos, que eran comedores, economas y mercado, productos alimenticios, pues no sirvieron para nada. No sirvieron para nada. Y hay que revisar por qué. Si no llegaron a los niños que debían llegar, si fueron mal distribuidos, si las minutas que utilizamos fueron inadecuadas. Pero puede ocurrir que sí hubiéramos llegado a obtener un impacto y hubiéramos reducido de 5 a 3% la desnutrición crónica. Y sin embargo, vamos a la comunidad y le preguntamos, oiga comunidad, usted qué percibió de este proceso. Y la comunidad puede llegar a decirte que no le pareció. Aunque la cifra te está diciendo que efectivamente sí lograste impactar la desnutrición crónica, la comunidad no lo percibe. O puede ser que sí lo perciba. Y entonces ahí le debemos decir al gobierno, señor gobierno, lo está haciendo bien, redujo de 5 a 3 la desnutrición crónica, pero saben dónde está fallando? En su comunicación con sus gobernados, con sus asociados. Ahí tengo una pregunta. Y es, cuando uno hace evaluación, pareciera que no hay como una consonancia cuando se hace esta reunión que dan cuenta de los logros del municipio y que todas las entidades públicas lo tienen, que es la rendición de cuentas. ¿Cómo se da esa tensión entre las dos, entre la rendición de cuentas y entre los resultados reales de políticas públicas? Digamos que el ejercicio sí tuvimos la oportunidad de hacerlo en el municipio de Funza, donde lográbamos aliar todo el tema de rendición de cuentas del plan de desarrollo frente a los logros de política pública. Voy a poner el ejemplo más claro que tenemos en Funza, que Angélica se acordará, que era el tema de que se logró reducir de 14 casos a cero el embarazo en menores de 14 años. Y eso se logró en un año. Y todo fue muy bien pensado, muy bien planificado sobre la base de políticas públicas. Cuando se llega a la rendición de cuentas, se le dice a las personas, mire, gracias a los productos que se generaron, o al cumplimiento de las metas de producto del plan de desarrollo, que fueron como cinco o seis metas, que además todo se confluyó en una mesa transversal de trabajo de los secretarios de educación, de salud, de desarrollo social, Instituto de Cultura, Instituto de Deportes, se sentaron todos juntos y dijeron, bueno, vamos a trabajar el tema de embarazos menores de 14 años. O sea, transdisciplinario, intersectorial. Pero es que eso es hacer política pública. Eso es hacer política pública. Y se lograron juntar entre todos con una bolsa de 100 millones de pesos, y con esos 100 millones de pesos se salió a trabajar. En ese momento, 100 millones de pesos era quizá hoy el equivalente a unos, no sé, 400, 500. Y se sale a trabajar el proceso. Y cada uno asume un reto diferente. No lo que hacemos normalmente es que entonces la comisaría de familia va a dictar un taller y va al otro día el mismo taller la Secretaría de Salud y al otro día el mismo taller la Secretaría de Desarrollo Social. No. Aquí dijimos, no, vamos a hacer esto. Social va a ser única y exclusivamente el tema de talleres de capacitación, socialización y sensibilización. Salud va a trabajar exclusivamente el tema de anticoncepción. Cultura y deporte van a trabajar a ocupación adecuada del tiempo libre. y educación va a trabajar adecuadamente todo el programa de hagamos la tarea para atraer a los muchachos. Y en ese sentido, esos 400 millones de pesos cumplieron toda su misión. En todos los productos que se generaron, cuando íbamos a revisar el resultado, el impacto, fue que caímos de 14 a 0 los casos de embarazos menores de 14 años en un año. Entonces, cuando tú ves eso como ciudadano, dices, ah, no, mire, sí, claro, compraron muchos balones, contrataron muchas personas para capacitar y para socializar a los niños, niñas y adolescentes, metieron, hagamos la tarea, les dieron alimentación, generaron, hagamos la tarea, y todo eso costó mucho dinero, pero valió la pena. Ahí no entraría, y disculpa, pero es en este caso específico, como capacitaciones en planificación familiar, y esas vainas también. Sí, claro, eso lo hacía la Secretaría de Salud, específicamente. Entonces, claro, se hizo, fue un plan transversal para abordar una problemática real sentida. Pero volvemos a lo mismo, para eso se necesita voluntad política, pero aquí estamos hablando de monitoreo y evaluación. Entonces, eso mismo que hicimos ahí, entonces, listo, evaluamos financieramente la plata que se había invertido, perfecta, o sea, cumplió una misión esa plata, no simplemente dejar, no sé, las diez cartillas, los chicos con un cartón de capacitación, no. Esa plata cumplió un objetivo y lo cumplió realmente y efectivamente y benefició a la comunidad. Pero también tocaba ir a preguntarle a la comunidad en un ejercicio de bottom up, de abajo hacia arriba, qué estaban pensando las comunidades. Y se fue y se hizo una encuesta con las comunidades de percepción. Cuando se hace esa encuesta de percepción, la gente dice, no, claro, es perfecto, y entonces se mantiene, ahí está este gobierno, hagamos la tarea, todo el proceso se ha mantenido. Y digamos que las cifras han hablado por sí solas. Entonces, así se evalúan políticas públicas desde tres miradas, financiera, desde la comunidad y desde el ejercicio mismo de lo estadístico en las metas de impacto. Es importante resaltar también en ese proceso de monitoreo y evaluación de políticas públicas el papel fundamental que juega la Secretaría de Planeación en los municipios. Pues teniendo en cuenta que digamos que a nivel de territorio siempre hay como, bueno, esta política pública es de desarrollo social, esta es de fulanito, esta es de... Entonces, como que no hay claridad de quién es realmente el doliente de las políticas públicas y a la hora de definir quién realmente debe hacerse cargo de las políticas públicas, pues es toda la administración municipal en cabeza de la Secretaría de Planeación que es la encargada de generar los procesos de planificación territorial. Pero además, dentro de todo este sistema de monitoreo también entra a jugar un papel muy importante los consejos municipales de política social que son las instancias que digamos en esencia son quienes hacen el seguimiento a estas políticas públicas y desde donde se priorizan realmente esas problemáticas. Digamos que en todo el recorrido de la política pública preguntamos cuáles son las problemáticas más sentidas, vamos identificándolas y hacemos un mapeo general de las problemáticas pero como mencionaba la doctora Giselle es necesario priorizar esas problemáticas y eso se hace desde los consejos de política social. Entonces desde allí se establece a qué le vamos a apuntar. En el caso de Funza desde el Consejo de Política Social los MPS o COMPOS como llaman en algunos de los municipios se estableció que el tema de embarazo en adolescente era algo que estaba generando pues mucha preocupación no solamente dentro de las comunidades sino dentro de la administración municipal y a nivel departamental también. entonces desde esa instancia como tal el Consejo de Política Social y las mesas que componen esos consejos de política social pues es desde donde se generan esas priorizaciones y esas acciones y cómo empezamos a movilizar todo el tema para poder mitigar un poco esas problemáticas priorizadas. Nicolás en forma de cierre nos gustaría que cerraras con broche de obra y nos dijeras cuál es el legado que deja la evaluación de políticas públicas. Pues yo creo que además de lo que hablábamos el capítulo pasado y es ese empoderamiento de la población lo más importante de la evaluación de las políticas públicas es llegar a un punto en el que el desarrollo sea totalmente medible y si nosotros no operativizáramos la política pública a través de los planes de desarrollo y si no montáramos todas esas acciones que se necesitan para generar desarrollo no tendríamos cómo decir ah sí claro generamos un impacto y generamos un impacto a largo plazo. Entonces yo creo que lo más importante es eso ver cómo en 10 o 20 años tenemos un municipio que creció decreció generó desarrollo generó empleo generó diferentes situaciones que la sociedad en un punto dijo sí claro esto es lo importante y esto es lo que tenemos que hacer si queremos mejorar. Bueno quizás cerramos este este ciclo de políticas públicas con el fenómeno de la evaluación de políticas públicas no sin antes mandarles un saludo a todos nuestros estudiantes y ciudadanos que estén interesados en el tema de políticas públicas a nivel nacional y a nivel internacional que comparten esta señal y este canal dedicado de la universidad militar específicamente la facultad de estudios a distancia. Sin más nos despedimos de todos y todas desde acá desde su espacio de magazine pensamiento global de la facultad de estudios a distancia del programa de relaciones internacionales y estudios políticos por su atención muchas gracias y nos veremos en el próximo programa de esta segunda temporada muchísimas gracias a nuestros panelistas e invitados y hasta una próxima oportunidad gracias gracias con gusto a a Gracias por ver el video.